Amigos, ya es el segundo día comiendo pozolito y por alguna extraña razón, es mucho más rico. Sí, si la primera vez el pozol es delicioso, recuerde que lo recalentas al siguiente día, es aún más rico. Aquí me quedé recalentado. Amigos, ya es septiembre y en esta ocasión Iván y yo estamos aquí súper apurados en la trabajación. Miren, ahí viene. ¿Qué se te antojó, amor? Un pozole. ¿Lo hacemos? Vamos a estar listos, el pozole también. ¿Nos acompañas? Venga. El pozole se remonta a la época prehispánica, el cual era parte de un ritual que se preparaba con maíz, agua y un pedazo de pierna o muslo, mismos que correspondían a los guerreros que se sacrificaban como parte de las creencias de los antiguos mexicas, ya que ellos creían que era necesario para mantener con vida otros fenómenos como la fertilidad de la tierra, el viaje del sol por los cielos y el crecimiento de las plantas con la lluvia. Y aunque el pozole sea hoy un platillo muy popular mexicano, en su momento era un auténtico manjar reservado para los clatuanis o emperadores aztecas. Se dice que el emperador Moctezoma disfrutaba de un pozole que se le ofrecía al dios Xipetotec, dios de la fertilidad, la regeneración del maíz y la guerra. Tras la conquista, los españoles eliminaron el uso de esa carne. En cambio, se empezó a usar la de puerco y se mantuvo el maíz como símbolo religioso, sociocultural y económico de la época prehispánica. Miren, ya mandé a Iván porque se me olvidaron algunas cosas para preparar el pozole. Y ahorita tengo esto. Iván pues tuvo que ir por los limones, unos rabanitos. Ya llegó Iván con toda la merch. Es que según ya habíamos comprado todo para el pozole, y pues digo según porque nos faltó la crema, las tostadas, el limón, el laurel, los rabanos, o sea todo. Una disculpita amor. Pero miren, ya tenemos ahora sí ya todos los ingredientes. Esta es la laurel, bueno hojas de olor y también pues trajo los limones y el rábano, cremita, la coca y las tostadas. Así que vamos a hacer esto. Y pues miren, yo aquí puse dos litros de agua y le puse la pechuga de pollo, un ramito de las hierbas de olor, la cebolla que voy a sacar al rato cuando ya esté cocido todo, y yo le he hecho un cachito de nor suiza. Y en el otro recipiente pongo a cocer como 15 chiles guajillo. ¿Sabes la cantidad de chiles que traje? Sí amor, trajiste un buen... Estaba de cuartito en 40 pesos. Ah bueno. ¿Estuvo bien? Sí. Ah bueno. Y pues miren, hay que pelar bien el chile, yo lo que hago es siempre cortarlo de aquí con las tijeras, le hago una raya en medio y lo desveno y así quedaron todos estos chiles, ¿sí? De ahí y después le cortas así. Bueno, nosotros utilizamos unas tijeras para que sea más fácil, ustedes pueden usar su cuchillo o el instrumento que se les facilite más. Y lo desveno. Así con la mano le quitas todo el... No, es más fácil agarrar estos hilos y quitar todo. Ajá, ok. Solo que después no te agarres nada. Y los ojos. Y el rato que vaya al baño, ¿no? ¡Mamá! ¡Machiquito! Así es como te tiene que quedar bien limpiadito para después hervirlo y más o menos en 5 minutos agarras y lo metes a licuadora con ajo y cebolla y sal y un chorrito de agua. Y bueno, miren, ya quedó. Ahora sí ya ha cocido. Con poco tiempo también puedes armar un pozolito de emergencia. Y bueno, ya terminé de poner ahí el chilito. Entonces esta agua me sobró, pero como es agua pura, electropura y está caliente, yo la aprovecho de una vez para poner aquí el maíz precocido. Y miren, ya le retiré las hojitas de laurel y la cebolla al pollo. Y ahorita Iván le va a agregar todo lo que es el maíz. Y también le vamos a agregar el chilito. ¡Ahí va el chilito! ¡Ahí va el chilito! Y bueno, esto ya es al gusto, pero mientras se está cociendo yo le agrego un poco de orégano. Y bueno, ahí lo dejo cocerse un ratito, mientras pues voy a seguir trabajando. Y miren, para quien no conoce los rábanos, así son los rábanos. ¡Chon, chon, chon! ¡Ya está el pozole! ¡Toros! Muchas gracias a Maggie, a mi esposa, que se rifó haciendo este delicioso pozole. Mi amor, muchas gracias. Nada, espero te guste. Y la verdad es que ya se me está haciendo agua en la boca, tengo ya mucha hambre. Así que bueno, vamos a servirlo y a comer. Y por cierto amigos, como a nosotros nos gusta desmenuzadito el pollo, yo saqué una pieza y la desmenucé. ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos, cuántos? Pásale, pásale, pásale. ¿Cuántos pozole le vamos a dar? De a doscientos el litro de pozoleito. Se ve bueno y huele muy bien. ¡Ah, sírvete bien! Tú échale, tú échale. Échale su pollito, amor. ¿Qué tanto le ponemos? Me acabo de laver las manos. Es que es solo una pieza que desmenucé para los dos, entonces... Pues es un montón. Es un montón, ¿no? Es un montón, ¿no? Ay, el escubio ahí viendo, pero de este no puede comer. Sí, de este pollo no puede comer porque como tiene chile y les hace daño a los perros así el chile. O sea, le damos solito, pollo solito. Y ahora sí, amigos, pásenle, pásenle a lo barrido. Ahora sí ya vamos a comer. Miren, aquí ya está sentadita Magui a la mesa. Y ya pico aquí lechuguita, este, rábanos. Ya preparo aquí el quesito rallado, la crema para las tostadas. Aquí están las tostadas también. Sí, vamos a prepararlo, ¿no? A ver, ¿cómo te lo preparas, señora? Yo primero le pongo orégano, así como molido en mis manos. Y después... ¿Y después qué sigue? Le voy a poner tantito limón. ¿Limoncito? A ver, ponle limoncito agudo. Y después le pongo lechuguita. Ajá. Y le voy a poner... Rabanito. Unos rabanitos, así como en pedacitos. Pues algunas personas le echan picante o también chile piquín o valentina. A mí me gusta así. Y me voy a hacer mi tostadita. Y pones cremita y queso, ¿no? Pones cremita y queso, ¿no? A la tostadita. Y la hago así. Y órale. Le voy a llevar mi cucharada para probarlo. Me quedó muy bueno. No es por acá, pero me quedó muy buena. Y ahora sí, ya me lo preparé. Ya le puse lechuguita, ya le puse rábanos ahí picados. Ya nada más falta ni tostada. Lo que tanto había soñado a estos días. Se ve muy bueno. Qué rico. Qué sustancioso. Obviamente vamos a revolver todo antes de probarlo. Ah, se me estaba olvidando. Antes de... Y limoncito. Ya está llegando la hora de la verdad. Una ensaladita con un montón de pozole. A ver, voltea para acá para la miniatura. Eso. Y llega el momento que todos estábamos esperando. El veredicto del señor pozole. No manches, te quedó bien rico. ¿Sabes qué me gustó? Que me quedó bien cocidito el maíz precocido. Ah, que quedó súper delicioso. Qué chorrada. La verdad para hacer un pozole exprés... Muy bueno. Me la rifé. Muy muy bueno. Me la rifé. Hasta a mí me gustó. Y bueno amigos, déjenos aquí en los comentarios... Si ustedes sabían la historia del pozole. Cómo lo preparan ustedes. Y pues, feliz septiembre. Que coman muy muy rico. Porque es de las cosas que más amamos de México. El pozole. Amigos, ya es el segundo día comiendo pozorito. Y por alguna extraña razón, es mucho más rico. Sí, si la primera vez el pozole es delicioso. O sea, cuando recién lo haces, te sirves. Está delicioso. Ya después de que lo recalentas al siguiente día, es aún más rico. ¿Qué va a quedar recalentado? Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Hasta la próxima.